Bueno, pues muchas gracias Masito por concedernos esta entrevista. Un placer. Seguro que no lo vamos a pasarnos bien charlando. Seguro que sí. Bueno, en primer lugar te queremos preguntar sobre Sevilla la Nueva. Nos gustaría saber cuánto tiempo llevas viviendo aquí en este pueblo. Pues llevo viviendo en Sevilla la Nueva desde aproximadamente noviembre del 95 aproximadamente. Me casé en el 97, me vine un par de años antes, o sea, en noviembre del 95. Tengo 22 años, pues toda la vida. Muy bien. Y bueno, llevas aquí tanto tiempo que podrás decir qué es lo que más te gusta de Sevilla la Nueva. Lo que más me gusta de Sevilla la Nueva es la tranquilidad que hay en este pueblo, lo bien que se vive, lo tranquilo que se vive, toda la juventud que hay. Bueno, entre los que me incluyo. Vas a la plaza a cualquier hora del día, ya lo has visto ahora o no, está haciendo las fotos, y está lleno de gente joven, pero es que vas por la noche, verano, invierno, otoño, cuando sea, y las terrazas están con gente. El ayuntamiento está siempre organizando eventos, fines de semana, o sea, me encanta este pueblo. No me iría de aquí nunca. Lo consideras muy dinámico, ¿no? Sí, bastante, sí. Bueno, pero también seguramente que hay alguna cosilla que te gustaría cambiarla para mejorarlo, ¿en ese aspecto? Cambiarla para mejorar. Sí. A ver, no es cambiar para mejorar Sevilla la Nueva, no. El concepto sería que se quedase como está, que no creciese más. Porque cuando yo vine a Sevilla la Nueva eran cuatro casas, ahora ya no son cuatro, son veinte. Entonces, que de veinte no pasen a cuarenta, que como está, está perfecto. Vale, pues que no crezca. Que no crezca, no, que se quede como está. Lo que pasa es que, claro, si no crece, no tienes otros servicios añadidos que le da el crecimiento a un pueblo, pero prefiero no tenerlos. Estoy más a gusto viviendo con poca gente, que no con mucho y muchos servicios. O sea, no quiero, a ver, no quiero un getafe, un monstruo, un alcorcón, un pueblo grande, desmoestulado, no, quiero un pueblo tranquilito, que salgo y tengo el campo ahí enfrente, tengo actividades, todo lo que quiero y tranquilidad. Eso. Pero entonces sí que te gustaría algún servicio más que tuviera Sevilla la Nueva. A mí no, a mí no me hace falta, pero para los jóvenes sí, los jóvenes algún transporte más, algún metro, algún tren, algún autobús, pero claro, eso también conlleva que el pueblo crezca. Entonces, yo prefiero que el pueblo se quede como está, pero que nos venga algún servicio extra, la Renfer, la Valgarrela, como estaba propuesta, el tren, algún autobús más a Madrid y la Moabilla, pero que no crezca, que se quede como está. Bueno, en ese sentido, no te ves viviendo en ningún otro lugar del mundo. No, no, yo vivía en Boadilla muy a gusto porque en Boadilla se vive de maravilla, se vive súper bien, es un pueblo con una calidad de vida alucinante. Lo que pasa es que no me daban dinero cuando me fui a casa y me tuve que venir aquí a Sevilla, ¿no? Y ahora estoy encantado. Estoy, tengo la misma calidad que tenía en Boadilla antaño, pero no lo voy de aquí ni loco. ¿No volverías a Sevilla a Boadilla? No, hombre, a Boadilla voy todos los días, trabajo allí, estoy encantado, pero me quedo aquí, me quedo aquí. Y ahora vamos a pasar a tu faceta como cocinero, la cocina. Bueno. ¿Desde cuándo te apasiona la cocina? De siempre. De siempre. Sí, la cocina me ha gustado siempre. ¿Desde que eras un niño? Me ha gustado siempre. Yo me acuerdo, tengo imágenes con mi abuela en la cocina haciendo rosquillas y yo a su lado haciendo las rosquillas. Se ponía a hacer un guiso y yo estaba a su lado haciendo guisos con mi madre. Mi madre que cocina de escándalo, siempre estaba con mi madre. O sea, me gusta mucho la cocina. Lo que pasa que sí es cierto que el hobby de la cocina, pues a lo mejor a raíz de casarme, que me tocó cocinar, pues ya como que me empezó a gustar más, ¿no? Pero la cocina me ha gustado siempre. Siempre ha formado parte de mí. O sea, podríamos decir que tu abuela y tu madre fueron tus primeras maestras en la cocina. Mi abuela y mi madre lo han sido todo mi vida. Mis abuelas y mi madre, las tres. Lo han sido todo mi vida. Entonces, sí, se han formado parte de mí en la cocina. De hecho, muchas recetas tradicionales y mi forma de cocinar, tradicionales de ellas. Y bueno, ya en un aspecto profesional, ¿hay algún cocinero profesional que lo consideres tú como un referente? Sí. ¿Quién? Me encanta el guiñano. ¿Te encanta el guiñano? Me encanta el guiñano. Me encanta el guiñano. Me encanta la gracia que tiene David de Robin Hood. O sea, me encantan los dos, me encantan, pero con el guiñano me quedo. Es cocina tradicional, cocina sencilla, el tío es un humorista, es gracioso. Me quedo maravilloso. Y ¿cuáles son tus platos preferidos? Lo que más te gusta cocinar y luego servirle a tu familia, que lo disfruten? Lo que más me gusta cocinar y disfruto cocinando son los guisos. El típico chup chup. Sí, sí. Me encanta. Se han cocido las lentejas, las judías, un buen arroz, todos esos guisos, unas patatas, un bacalao, otra, todos esos guisos que hacen chup chup, me encantan. Esos son, yo lo disfruto y a mi familia lo disfrute igual. Y ahora en el aspecto como bloguero, también como youtuber. ¿Dónde me vas a meter? Qué charco. ¿Cómo llegaste al youtuber? ¿Cómo pensaste? Tengo que poner vídeos en youtuber. Me voy a remontar lejos, ¿vale? No sé tus siguientes preguntas, pero me voy a remontar lejos. Yo pertenecía a una peña de bici de aquí, a la peña ciclista, sería la droga. De las que he pasado unos años maravillosos, ¿vale? Y al principio teníamos un blog de la peña, que yo no sé si seguir activo, porque eso como más opción a cuenta de correo, que en esa cuenta ya no existe, por lo cual el blog se ha ido, me parece, pues no lo sé. Pero todas las salidas y las fotos en bici, todo eso, lo hacía yo y lo escribía yo, junto con otro amiguete, lo escribíamos. Entonces, siempre estábamos editando y haciendo cosas en medio hospital. Y como me gusta mucho la cocina, pues en Facebook, que hacía un plato o una lenteja, foto al Facebook, que hacía un... yo que sé, un homagarrón, foto al Facebook. Cualquier comida que hacía, foto al Facebook. Hasta que un compañero de la peña ciclista, Alberto, Alberto, saludo, me dijo, Masito, deja de poner fotos en Facebook y cuelga las recetas. Y dije, pues tienes razón, tío. Bueno, si estoy haciendo un blog de bici, ¿por qué no voy a hacer un blog de recetas? Y me gusta hacer un blog de recetas. Y me gusta hacer un blog de recetas. Tanto receta, tanto receta, tanto a gusto. Subí a mis fotos, una foto, si te vas al blog, no las he quitado a posta. Si buscas las primeras recetas del blog, las fotos son alucinantes. Pero, alucinantes, con los típicos móviles de antes. Sin luz, sin retocar, sin nada. Las fotos se dan, y ahí ponía mi receta. Y hasta aquí. Iba todos los días, odio la televisión, no me gusta ver la tele, me aburre enormemente. Y más, los programas que hay en televisión son penosos, no me gustan. Entonces yo me entretenía con mi ordenador. Tanto el día con mi ordenador, ya te digo, o la peña ciclista, o con las recetas. Y todas las noches, todas las noches, me volví a escribir mis recetas. Estaba todo el día haciendo fotos, recetas, recetas. Y subía las recetas a las redes sociales. Hasta que llegó un punto que dije, porque la gente, la verdad es que es muy cariñosa en redes sociales. Hay de todo, pero hay gente súper cariñosa. Y, Masito, no me ha quedado claro, no lo entiendo bien. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo haría este paso? Y dije, esto, la única forma de solucionarlo, es con un vídeo. Claro, y así surgió. Dije, a todos esos que tienen dudas a la hora de leerlo, porque a mí me pasa. Muchas veces lees una receta y te entran dudas. Y dices, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido no decir? Entonces, si lo ves, te queda claro. Entonces, de ahí salió la idea de los vídeos. De ahí salió. O sea, que también se puede decir que eres un autodidacta, que has aprendido por ti mismo. Todo. Como bloguero, como... Todo. Absolutamente todo. O sea, esto es como la vida, que dices, ¿sólo aprendes cuando te dan palos? Pues en los blogs igual. ¿Sólo aprendes a base de palos? Los errores que vas cometiendo. A mí me ha tocado cambiar el blog entero. Si quieres mejorar en el blog, y quieres dedicarte un poco, entre comillas, a esto, tienes que mejorar todo en el blog. Entonces, claro, lo que te digo, las fotos del principio, las recetas del principio, con textos tipo, ¡Ey, qué pasa, habéis estado con mis amiguetes, y nos hemos metido una jarta que no vean! Receta. Eso a día de hoy no lo pongo. Claro. A día de hoy ya busco cómo son los ingredientes, los beneficios de los ingredientes, doy mucha más información, de la que no daba al principio, que todavía está en el blog. O sea, las primeras están así todavía. Entonces, sí, intento ser autodidacta, porque entre otras cosas no me queda otra. O lo soy, o no tengo blog. Y bueno, has hablado ya un poquito antes de este tema, pero tener un blog y un canal de YouTube tiene mucha exposición pública. Es decir, te ve mucha gente y te actúas con mucha gente. Por eso quería preguntarte, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de todo esto, de tener tanta exposición pública? Pues mira, tienes exposición pública mucha, porque si es cierto que, por suerte, me sigue mucha gente, tanto en Facebook como en YouTube, en Instagram y todo eso, pues entre unas cosas y otras nos vamos a los dos millones de seguidores. Y dos millones de seguidores son muchos seguidores. Entonces, quieras que no, también es gente de todo el mundo. Entonces abre muchísimo el abanico. Tengo gente de México, de Argentina, de Venezuela, de Canadá, de Australia, de Japón. O sea, me sigue gente de todo el mundo. Entonces, no se centran, por suerte, esos dos millones en Madrid. ¿Sabes? O, por desgracia, no se centran en Madrid. Que si albergaría esos dos millones. Pero, a la hora de reconocerte, que me reconoce muchas veces por la calle, la verdad es que me da puro. O sea, todo lo extrovertido y todo lo abierto que soy y todo lo... Cuando me dicen, ¡Ey, Masito! ¿Qué tal? ¿He visto tus recetas? Y yo, de verdad, me quedo como ido. ¿Y qué le digo? Es cierto. O sea, que me hace ilusión, porque me hace ilusión, pero digo, ¿y qué se dice en estos casos? No sé cómo actuar. O sea, me siento bien, me siento alagado y tal, pero no sé cómo actuar. La verdad es que no sé. Estoy ahí un poco... Pero bueno, todo se va llevando, se va llevando. Y bueno, esta es la última ya para finalizar. También has dicho que has hecho referencia también a cómo ha ido evolucionando tu blog, tu canal de YouTube. ¿Cómo te gustaría a ti, ahora que ya tienes más experiencia, que fuera tu canal de YouTube? ¿Cómo te gustaría que fuera evolucionando o cómo piensas que va a evolucionar? Pues me gustaría que evolucionase como está evolucionando, porque está evolucionando de una manera que me gusta. Quiero decir, y me explico, tengo una comunidad en YouTube en la que cada vez que subo una receta son muchísimos de ellos los que me comentan. Interactuamos. YouTube tiene una ventaja, que es una comunidad, la ventaja de comunidad en la que puedes interactuar con ellos. Y estoy contento por el trato directo que tenemos. Cada vez que subo un vídeo y alguien me contesta, siempre o casi siempre intento contestarle. Hay veces que me es imposible, porque es que no doy abasto. A lo mejor subes un vídeo y son 200, 300, 400 comentarios. Contéstalos. Del vídeo nuevo, pero tiene los 200 del vídeo anterior y del otro y del otro. Hay veces que es complicado contestar a todos, pero intento contestarles a todos. Por lo que te decía antes, tengo la suerte y que no me gusta la televisión, entonces mientras mi mujer está viendo la tele, pues yo estoy subiendo a un ordenador, estamos juntos y yo viendo una cosa y yo viendo otra. Entonces, puedo atender de momento, puedo atender a YouTube. ¿Cómo me gustaría que creciese? Como está creciendo, que está perfecto. Un saludito a todos, que soy genial. Pues muchísimas gracias, más o menos, por esta entrevista. A ti, Alfredo. Y te vamos a seguir en YouTube. En YouTube, en Pinterest, en Twitter, en Instagram, si es que tengo todas las redes sociales. Bueno, si os ha gustado la entrevista, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle un like, compartidla en vuestras redes sociales para que la vean todos vuestros amigos y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, más o menos. Chao.